hola que tal todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy 4 de enero del 2020 un muy buen día y saben por qué buen día porque hoy es sábado y saben por qué sábado porque es algo impresionante algo bueno algo increíble y que les quiero dar a comentar vale bueno perdón me trabo bueno miren el día de hoy sábado y mañana domingo vamos a empezar todos con esta correteadera de los reyes magos para los niños hemos visto muchos casos ya de electra y de todas estas cosas pero la verdad es que yo quiero decirles una sola cosa no compren juguetes en electra nada ni consolas ni estéreos ni pantallas ni celulares porque o sea electra va a operar en su horario normal que es de 9 a 9 sí pero si yo quiero ser claro con eso para que después de día de reyes no tengamos comentarios de que híjole saqué tres consolas dos televisiones un estéreo una motocicleta tres bicicletas y ya deben un montón porque sí sí les voy a ser sinceros mucha gente va a estar comprando consolas va a estar comprando juegos va a estar comprando bicicletas sobre todo y luego electra pues te ponen sus famosas promociones en este tipo de artículos que son las bicicletas no muchachos no saquen a crédito no lo hagan junten su dinerito y compren lo de contada entre hoy y mañana tal es porque los los reyes pues supuestamente llegan mañana para el lunes o sea el día lunes los niños reciben los regalos entonces algunas tiendas están abiertas las 24 horas del día pues haciendo sus ventas 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 este normales e de de esto de las bicicletas y todo eso de hecho el día bueno es mañana domingo o sea mañana toda la gente se desvela por estar vendiendo y también lo que es el día lunes se compra la famosa rosca de reyes que también es otro punto importante que que les voy a dar a mencionar a ustedes y hablando de de eso o sea este este vídeo lo quise juntar de hecho lo quería hacer separado pero lo quise juntar lo quise juntar todo más que nada para que quedara claro y quedará pues pues quedara bien el 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 vídeo y y que no hubiera malos entendidos de acuerdo entonces con respecto a esto que le estaba yo mencionando en no saque nada chicos a crédito la verdad en estas fechas pues los niños deben merecerse lo mejor y y pues no queremos que por estas fechas pues los niños pasen una mala fecha de acuerdo entonces este te deseo que tengas buenas fiestas que te la pases bien que a tus pequeñitos les entregues los regalos que pidieron si si es así repito no compren nada a crédito porque los de electra son cizañosos y les van a empezar a decir si mira yo pues por tanto este te hago unas rebajas del 25 al 30 por ciento de esto una bicicleta una consola lo que sea a ellos te meten carrillas simplemente para que les compres o sea eso es todo electra lo que quiere es vender y más en estas fechas lo que lo que fue navidad y lo que fue principalmente día de reyes a que se venden mucho las consolas los celulares las tabletas y bicicletas sobre todo si electra tiene su su tienda de bicicletas te pone a la oferta algunas bicicletas y que las puedes estar pagando pues de a tanto no sé si eres una persona que se quiere aventar a esto y quiere una bicicleta de unos cuatro mil pesos a pagar a uno sé tanto tiempo en unos un año o sea un año y medio no sé bueno esa ya es responsabilidad de la persona pero yo a ustedes chicos pues si prácticamente se los digo se los digo como amigo como mayero como hermano como lo que ustedes quieran pero si no es conveniente que ustedes le compren a electra más que nada por los intereses por el iva o sea la tasa de interés en un producto sube demasiado entonces ahora sí que como dicen en españa si no le meto tres huevos le meto cinco entonces esta empresa eso es eso es lo que hace vale entonces este pues nada pasando a otro punto las personas que compran juguetes a veces los compran en tianguis o ya tienen regalos anticipados y eso es bueno eso es bueno la verdad que que ya tengan los regalos anticipados de los niños de los chicos de los de los muchachos sí para que para que como es como como les dije que que se pasen un buen día que no tengan pues días malos que después no se anden enterando no pues mi papá me compró me compró en playstation 4 en electra y ahora resulta que debe hasta las chanclas no muchachos compren sus regalos bien en ni siquiera en copel ni nada ni en famsa ninguna tienda departamental así sea lo más barato y que les ofrezcan enganche de tantos pesos y que de lo más barato no lo hagan porque va a ser complicado después más que nada para para pagar que es lo que lo que lo que a veces preocupa uno pero pues ahora sí que ya aquí es cada quien si uno se quiere aventar el riesgo pues adelante de acuerdo entonces bueno voy a pasar a otro a otro paso así que voy para allá y bueno chicos pues paso a este tema a este otro tema que es el la rosca de reyes y la la famosa rosca de reyes y bueno es un es un temita también importante que tenía que tocar con ustedes así que nada bien la rosca de reyes mucha gente compra las roscas de reyes a partir de entre hoy y mañana porque si hay gente que luego sale de trabajar y no les da tiempo de comprarla entonces el mismo 6 de enero pasan a la burrera y se compran su rosquita de reyes pero miren a veces en las ahorreras y en todas estas tiendas por ejemplo las panaderías las panaderías grandes como la del globo la esperanza que te venden una rosca de reyes a veces estas panaderías pues nada más te la dan cara porque obviamente pues pagas el lujo podrá estar rica sí podrá estar rica la de una que otra de estas panaderías y a lo mejor su precio le puede decir todo pero a lo mejor estas pagando más o sea nada como comprar a lo mejor una rosca de reyes en una panadería común y corriente normal o sea porque como yo siempre les digo hay que tener humildad ante todo pero ahora sí que ya es es cosa de cada quien mi opinión mi opinión sobre la rosca de reyes es que si la van a comprar algo bueno rico delicioso y que esté bueno cómprenla en una panadería que ustedes sepan donde siempre hayan comprado el pan o donde compran habitualmente el pan y que digan no pues el pan sale bueno y a lo mejor prueben un pedacito y si les gusta pueden comprar una o sea también hay tamaño hay muchos tipos de tamaños de roscas hay pequeñas hay medianas y hay unas grandes que son familiares que llegan a costar sí un poquito de dinero pero pues la verdad vale la pena contribuir con algo que sea bueno y que no sea pues tan lujoso o tan elegante así que pues nada perdón estaba aquí con un mensaje bien entonces es eso ya tenía más que claro diciéndole esto de los juguetes diciéndole esto sobre la la rosca de reyes y pues nada y con esto pues nada más quería aclarar esto así que recuerden ustedes que la responsabilidad de quien va a comprar algo en estas famosas tiendas es responsabilidad de ustedes chicos así que nada bueno con esto doy por terminado el video del día de hoy así que pues espero que te haya gustado si tienes alguna duda si tienes algún comentario algo que compartir déjamelo en la caja de comentarios dale like al video por favor compártelo a tus redes sociales con tus amigos con tu papá con tu mamá con tu hermano con tu hermana con quien tú quieras comparte este video porque ya estamos llegando a los 100 suscriptores madre mía ya casi llegamos a los 100 suscriptores y ustedes que es la gente que está al pendiente del canal ustedes van ustedes a ver prácticamente o van a elegir qué video en especial quieren que yo haga para la meta de los 100 suscriptores ustedes van a decidir sobre todo se me olvidó tocarles algo importante miren ya lo tenía ahorita y se me olvidó tenía que tocarles algo realmente importantísimo como que era que era que era que era miren ustedes ya no me acuerdo ah sí sobre otro video que haré ahorita igual hablando de la rosca de reyes este pero era otra cosa ay déjenme acuerdo hombre ven que ya no me acuerdo ya no me acuerdo ya no me acuerdo ya me acordé perdónenme ustedes voy a dejar mi contacto voy a seguir dejando mi contacto en la descripción del video que es mi número de teléfono por si alguien quiere llamarme escribirme por cualquier duda o aclaración y también muy importante que digo es que este estoy pensando seriamente en crear un grupo de WhatsApp para las dudas y comentarios sobre los temas de Electra así que si alguien quiere participar en este grupo mandenme un mensaje por privado a mi WhatsApp diciéndome si quiero colaborar apunto el número de teléfono y mientras más ustedes vayan agregando gente pues vamos a hacer esto más grande para esto así que bueno chicos pues yo me despido espero que les haya gustado el video nos vemos yo soy el señor YouTube hasta la próxima